He escrito una canción solo con personajes de mi infancia Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer Desde la niña sin dedos hasta el niño con el gato Que ni parecía gato porque era morado Y que un pájaro puede tener un perro en las manos y hasta lo puede cuidar Que una ardilla puede estar debajo del mar Y que también si tú te lo propones la lengua puede estirar Ser un dinosaurio no hace que no puedas ser morado Un poder grande conlleva una gran responsabilidad Y Tito Capotito en el YouTube siempre estará Y también que una niña puede abrazar a un gato Y que esta canción ya se acabó Oh, Totoro Eso, 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 eso Buenas noches, Porky, hasta mañana Mejor váyanse a casa